Hola a todos, hoy desde Romey Garablog os queremos enseñar a hacer una pajarita para perros sin coser. Necesitaremos tela, un metro, tijeras, un lápiz, hilo de coser y pegamento para tela. Lo primero que tenemos que hacer es un rectángulo de tela. Para perros pequeños y medianos las medidas son de 20 cm por 10. Una vez marcado el rectángulo en la tela lo cortamos. Ahora viene el paso más complicado. Primero doblamos los extremos superior e inferior de la tela hacia el centro y a continuación doblamos los extremos derecho e izquierdo también hacia el centro. Una vez hayamos hecho los dobladillos, utilizamos el hilo de coser para fijar la pajarita y darle forma. Apretamos fuerte para que no se afloje y cortamos el hilo sobrante. Ahora toca hacer la tira de tela que cubriera la zona central de los hilos. Para ello cortaremos una tira de tela de unos 3 x 8 cm de largo. Hacemos un dobladillo para reforzar y lo pegamos. A continuación ponemos pegamento en la parte frontal de la pajarita, donde están los hilos y ponemos la tira de tela que acabamos de hacer para cubrirlos. Apretamos bien y pegamos también la tira por detrás haciendo una anilla, dejando espacio para poder pasar un collar o una cinta. Ahora dejamos secar el pegamento y para que no se suelte y quede bien pegado, hay que ponerle peso encima. Una vez haya secado el pegamento ya tienes tu pajarita lista. Muchas gracias por escucharme, si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y suscríbete a mi canal.